Gracias Chile, buen nombre. Con mi esposo somos muy fanáticos del tenis en realidad y no queríamos quedar fuera del que era la despedida de Fernando González. Ya se había retirado de las canchas pero faltaba ese granito. Deportista destacado, medallista olímpico, el bombardero de la reina quería decir adiós en grande y decidió hacerlo con una gira nacional entre febrero y mayo de 2023. Cintia compró sus entradas, contaba los días para el evento. 15 de marzo llega un comunicado que se suspende y de ahí ya partió todo en lo que estamos envueltos ahora que es una estafa. La productora encargada del evento Camada y la etiquetera Ticket Portal informaron a los consumidores que el evento se cancelaba. A Cintia le aseguraron que ese dinero se lo devolverían entre 60 a 90 días, nos dice. Todavía eso no pasa. Compramos dos entradas VIP para poder estar ahí directamente con Fernando González y después la clínica. Entonces fueron 300 mil pesos. Según el CERNAC, a la fecha son 110 reclamos que ha recibido el servicio por la no devolución del dinero de este evento. Nos parece que la responsabilidad de la productora y de la etiquetera es clara, en orden a generar el reembolso necesario a los consumidores. El representante legal de Camada y Ticket Portal es Leonardo Viera, quien hace algunos meses demandó a Fernando González, acusando que la gira fue cancelada de manera unilateral. De las 11 fechas, solo se realizaron dos. El extenista también acudió a la justicia y aseguró que la suspensión fue por cambios de última hora e incumplimientos de la organización. Yo tenía que jugar, lo apoyé en ciertas cosas, como contactar a algún jugador, pero nada más que eso. Pusimos nuestra parte de lo que era la comisión de las ventas por ticket, pero Fernando nunca puso esa parte. Entonces la caja quedó un poco, o sea, faltó caja, porque lo que faltaba de caja era lo que tenía que pagar Fernando González. El Cernac además asegura que la misma productora y tiquetera tiene más de 90 reclamos por otros eventos. En la película En búsqueda de la felicidad, Will Smith interpreta a Christopher Gardner. En 2017 vino a Chile contactado por Viera, realizó tres charlas y difundió su mensaje de superación y positividad, pero no habría recibido el pago íntegro de sus servicios. A mediados de 2022, reportajes de Tele 13 reveló una serie de denuncias que tenían como protagonista a Leonardo Viera, esta vez con otra productora. Y la única respuesta del Teatro Copolicán fue que la productora jamás se contactó con ellos. Leonardo fue formalizado por el delito de estafa y quedó con medida cautelar por tres demandas que se unieron en una causa. Los creyentes del caso argumentaron que existía un modus operandi de realizar shows y no cumplir con los acuerdos del pago de artistas, además de la venta de entradas de eventos que no se concretaron. Esas causas hoy están cerradas porque la Fiscalía de Ñuñoa decidió no seguir adelante con esa investigación. Evolución del dinero claramente, que es lo que esperamos. Ronda en el 85% de las personas que compraron los tickets. Nos debe faltar más o menos el 15% que es relacionado con los montos que falta por pagar de parte de Fernando. Solicitamos a Leonardo los comprobantes de esas devoluciones. Nos dice que los antecedentes se los entregará al CERNAC. Está citado Leonardo Viera para el día de hoy. Si no concurre, nosotros solicitaremos ante los tribunales la orden de arresto. Y eso es lo que debe hacer la productora esta semana. Con esto, el CERNAC podrá determinar el camino a seguir para dar una solución a los fanáticos de Fernando González, que se quedaron sin verlo y sin el dinero de las entradas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!